Mi nombre es Constanza Chonhaut Soto, tengo 32 años, soy constituyente electa por el Distrito 11 de la Región Metropolitana, soy militante de Convergencia Social, que es parte del Frente Amplio Chileno, soy abogada, activista feminista y de derechos humanos, y mi objetivo es trabajar por una constitución feminista, ecológica, democrática y de derechos sociales garantizados. Creo que este es un proceso que se viene gestando hace al menos 15 años, cuando comienzan las movilizaciones masivas post-dictadura, con el movimiento estudiantil, con el movimiento por las pensiones dignas, por los movimientos socioambientales, el movimiento feminista, y que tiene, digamos, su punto cúlmine, en 18 de octubre de 2019, con el estallido social, que da finalmente cabida a este proceso constituyente. Y si bien fuimos interceptados por una pandemia, la solidaridad que se vio en las ollas comunes, y también la crisis que se acrecentó y que se evidenció las desigualdades, donde, por ejemplo, tenemos un presidente que es de las siete familias que se hizo más rica en Chile, mientras el resto de los chilenos y chilenas nos empobrecíamos. Esas desigualdades se vieron cada vez más patentes, y creo que todo ese camino es lo que finalmente se expresa en unas elecciones constituyentes, pero también de gobiernos locales y regionales, que le dan un gran triunfo a las fuerzas de transformación que hemos venido siendo parte de este proceso hace varios años. Creo que el desafío que vamos a tener los constituyentes es que el proceso sea lo más abierto y transparente posible. Tiene que ser permeable a las distintas formas de expresión de organización social, a los cabildos y asambleas territoriales, a las organizaciones sectoriales, a los movimientos históricos también. Y eso tenemos que lograrlo abriendo las puertas, generando una capilaridad social del proceso constituyente, porque al menos para mí es fundamental que aquellas luchas que venimos dando hace estos 15 años desde los movimientos sociales estén presentes y tengan la fuerza para consolidarse en la nueva constitución. Y ahí tenemos el desafío de unificar fuerzas entre quienes pertenecemos a partidos y quienes también pertenecemos a movimientos sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!